Si hay algo que no puedo, es comerme un buen codillo, ni al abraza ni en tomate, ni tampoco al ajillo. Tú siempre fuiste, duro de pelar, duro de pelar, un horno de babay, tengo un horno, donde caben frío y pelo, aquí metía un cobera, es el que me tocai, tengo un abrigo en babay. En veranito, me subo a la azotea, y aquí sin que me vea, pongo la barbacoa. Llevo en un plato, miletes muy gorditos, parecen sacaídos, del culo de chenoa. Mi cuña que sabe pegar, se colaba de cañones, aunque no puso ni un duro por mi madre, se lo juro que sobre con un riñón. Que barbacoa, que barbacoa, la que me dice, con tu riñón. Y reconozco, aunque no quieras, que mi cuñao, sabe un montón.